¿Qué tal melómanas y melómanos? El día de hoy les voy a hablar del último álbum de Nano Stern, llamado 1500 Vueltas. Recuerdo cuando conocí a Nano Stern, fue en ese famoso concierto en Olmue, junto a Camila Moreno y Manuel García. ¿Se acuerdan? Era en ese concierto donde Camila Moreno dio ciertas declaraciones en contra de Piñera y el público fue un poco incómodo con ellos luego de esas declaraciones. Y en ese momento Nano Stern, Camila Moreno y Manuel García eran similares, o sea, podíamos meterlo en el mismo saco que eran como Trova o como sea. Y si ahora miramos el presente, los tres músicos son bastante distintos. En el caso de Manuel García, el último álbum que sacó ahora fue el año pasado, me parece, que fue Retrato Iluminado, que es un álbum doble donde nos muestra sus dos facetas. Su faceta más folclórica, más Trova, y el otro álbum, una faceta más rockera que ya venía desarrollando desde mucho tiempo, desde mecánica popular. Y claro, la incorporación de Ángel Parra en las guitarras le dio todo otro sonido a su música. En el caso de Camila Moreno, bueno, ya les hablé un poco de su último álbum, Mala Madre, le di puntuación perfecta al último álbum, me parece que es increíble. Y ella está en un sonido mucho más pop, más trip hop, ya de sus influencias de Bjork, Massive Attack. Si quieren, les dejo el link abajo si quieren ver el review de Mala Madre. Y en el caso de Nano Stern se han mantenido en algo más folclórico, pero sin embargo este último tiempo ha estado buscando sonidos en otros lados, sin olvidar sus raíces rockeras que vienen desde Matorral a Led Zeppelin. Hagamos un pequeño repaso de lo que ya venía haciendo Nano. El último álbum fue Torres de Sal, que fue lanzado el año 2011. En este disco se aprecian otro tipo de sonidos, aparte de los que venía haciendo ya con guitarra, palo, voz, que incorpora también guitarras eléctricas. Luego sacó un disco llamado La Cosecha que contiene covers, creo que hay una que otra canción propia, pero más que nada son covers de Violeta Parra, Víctor Jara, entre otros. Y después sacó un álbum en conjunto con Juana Fe. Es decir, Nano Stern se dio un tiempo considerable para volver a ser un disco de estudio. Yo creo que lo hizo para tratar de encontrar el verdadero sonido que él quiere, y en cuanto a la temática de sus líricas, tampoco ser tan repetitivo con lo social. He estado leyendo algunas entrevistas de él, y está un poco aburrido ya de esto de asociar a todo este tipo de artistas con la temática y lírica social y crítica social. En fin, vamos a hacer un análisis de cada tema. Empieza 1500 vueltas con una canción del mismo nombre, en un ritmo 6-8, muy folclórico, donde se encuentran los típicos violines que ya usa Nano de hace tiempo, y también sonidos de guitarra eléctrica. Y en el segundo track, que es Dando Vueltas, empezamos a encontrarnos con hartas sorpresas. Este es un tema con una esencia muy groovy, con baterías, percusiones, la guitarra eléctrica llevando un ritmo muy funk. También incursiona los bronces en este nuevo tema. Y nos lleva a la siguiente canción, que es Ser Pequeño, que ya es semi-conocida porque la lanzó como single previo al disco. Que si bien tiene pasajes más tranquilos, de a poco va agarrando una esencia más hondera, porque incorpora sonidos de flautas y percusiones. Y esta canción cuenta con el apoyo en las voces de Jorge Drexler, el uruguayo con quien Nano Cern le lleva a una amistad de hace tiempo. Nano Cern estuvo acompañándolo en algunos de sus conciertos aquí en Chile. Y definitivamente es una canción muy single, muy escuchable, muy pop, podríamos decir. Pasa el tiempo es un corte mucho más instrumental. Las voces no aparecen sino al final del tema, y aquí Nano incursiona en esta dualidad de sus dos instrumentos amados, que es el violín y la guitarra. Así como dos voces, tú sientes como a cada lado cada instrumento. Sigue Vapor, una canción muy interesante que me evoca a Banda Fusión como congreso. Y en este tema encontramos armonías de voces, presencias femeninas en las voces, y que de a poco instrumentos como el saxo se van uniendo para darle un poco más de color a esta canción. Y luego de esta armonía y este sonido un poco más sabrosón, vamos a Todo Canta, que es una canción mucho más melancólica, más tranquila, más cálida, en donde los violines ejecutan la máquina musical, y Nano, por su parte, solitario, nos encanta con esta canción muy bella, en Árbol del Bosque, que es el tema que continúa, sigue en esta senda más emocional, pero luego va agarrando de nuevo esta vibra latinoamericana más alegre. Esto en un formato más guitarrero, ya los violines pasan en segundo plano. Y después de esta canción el álbum empieza a tomar otra forma, mucho más latinoamericana. Y esa presencia latinoamericana va hacia otras latitudes, con festejo de color, donde cuenta con la coloración de diferentes músicos como Pedro Aznar, una canción muy alegre, muy fiestera, en un ritmo muy zambero. Ese track yo diría que es uno de los puntos más altos de este nuevo álbum. Y sigue en esta senda alegre, la serotonina, latinoamericano, pero en un contexto más urbano, con una progresión guitarrera más cercana al bossanova que a la samba, con solos de guitarra, sonidos y percusiones entretenidas, y conversaciones, risa, un tema mucho más humorístico. Y seguimos esta sección fiestera con Corta las cuerdas, donde encontramos al Nano Stern mucho más hibero. Los hiberos son una de las influencias principales de Nano Stern, y en este tema se aprecia mucho más. El ritmo recuerda inmediatamente a la canción Mambo de Machaway, el cual cuenta con pasajes instrumentales donde las cuerdas y vientos danzan en este saltarín riff hibero. Después de esta parte más fiestera, más carnavalera podríamos decir, nos encontramos ahora en la sección final con el Nano más trova, más tradicional. Las venas es un tema más Victor Jara, más violeta barra, pensando en el formato más sencillo con guitarra, pero cuenta con otros elementos como un solo de acordeón. Hay unos versos muy interesantes como, algunos se creen dueños en su ignorancia absoluta, y así desvían sus rutas siguiendo sendas de muerte. Y esta canción cuenta con quizás la invitada más importante en este nuevo álbum, que es Joan Baez. Joan Baez reconoce una admiración y un respeto por Nano Stern. Ella buscó a Nano Stern para que él tocara en su concierto, y se formó una especie de amistad entre Joan Baez y Nano Stern, así como en su tiempo con Bob Dylan, algo bastante interesante. Algo que no es menor, o sea, Joan Baez ha conocido miles, pero de miles de cantautores, y el hecho de que vea Nano Stern un valor es algo bastante importante. El siguiente tema, la confianza, es una continuación en esta senda más trova, pero con la incorporación de instrumentos, lo que le da algo mucho más fresco a este formato de cantautor, ya que ya está quizás muy trillado el formato de guitarra, voz y nada más. Y ya vamos finalizando con Ley de Vida, que la guitarra toma un colorido más dinámico, más alegre dentro de todo este entorno introspectivo, y terminamos con Plegaria para después de la lluvia, que es un tema muy cálido, muy íntimo. Es perfecto para un día de lluvia, o ese día, un día en la tarde, tomándose un tecito. 1500 vueltas finaliza con una calma y calidez perfecta. Resumiendo, creo que este álbum es bastante ecléctico. Nano Stern nos confirma que no es el típico cantautor, que no es un imitador más de Víctor Jara, no es el típico cantautor que solo se preocupa de la metáfora social y todo eso, que encuentro súper bueno que exista, pero siento que Nano ya está un poco aburrido de eso, y quiere expandir su temática y también su sonido. Nano Stern creo que es un compositor que atraviesa sonidos más allá del folclor, lo que le da una jovialidad al folclor que ya se ha ido perdiendo, porque claro, tenemos otros referentes como Intijimani y Yabu, pero ya tienen su tiempo. Pero no es un disco latinoamericano un 100%, hay mucha influencia de sonidos afroamericanos como el funk o el rock. Podríamos decir que es de lo mejor que nos ha entregado Nano Stern, a mi parecer es lo mejor que nos ha entregado Nano Stern. Encuentro que es totalmente superior a los discos anteriores, los anteriores si bien tienen canciones muy buenas, siento que llegan a ser muy planos a veces, y sin lugar a dudas junto con el álbum de Camila Moreno y podríamos decir también con el álbum de Foyexo, está dentro de lo más selecto de este año 2015, Made in Chile. Así que como nota de 1.7 le voy a poner un 6. Yo creo que en un futuro Nano Stern podría hacer algo mejor que esto. Tengo la fe de que pueda hacerlo, y no me cabe dudas que él va a hacer lo mejor posible para entregar cada vez mejor música. Eso me lo manas y me lo manos. Por favor comente, ¿qué le pareció el disco? ¿Te encantó? ¿Lo odiaste? Si hay algún disco que te gustaría que hablara en este canal, por favor, recomienda. No olvides seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en El Profesor Rayado. Tampoco se olviden suscribirse al canal, abajito está el botoncito, hagan clic y se suscriben. Y eso, nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.